México es el segundo país con mayor obesidad y estrés a nivel mundial y la manera más efectiva de eliminar esto es haciendo deporte ¿Tú amarías a alguien sin conocerlo? Entonces, ¿por qué harías deporte sin haberlo experimentado? Te presentamos Healthy 365 La expo deporte más efectiva de México Donde puedes aprender, practicar y divertirte en el mismo lugar Healthy 365 Con exposiciones, conferencias, prácticas en vivo Y todo lo que necesitas para amar el deporte Conoce deportistas de talla mundial y nuevas disciplinas Disfruta el deporte más cerca que nunca Y vívelo al máximo Dale una oportunidad al deporte Healthy 365 La expo deporte más completa que existe